Ciudad Médica, un espacio para tu salud Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña en este mundo tan apasionante de la salud. Estos son unos remedios para controlar la presión. Un puñado de almendras crudas todos los días puede contribuir a controlar la presión gracias a su aporte de ácidos grasos esenciales omega-3, que reducen los niveles de colesterol y mejoran la función del corazón. El hecho de ser una fuente rica de grasa y calorías no quiere decir que influyan en el aumento de peso. De hecho, la grasa que contienen se considera saludable y podría contribuir a aumentar la masa muscular. Además, también el agua de coco es deliciosa, refrescante y perfecta para hidratarse en esos días de intenso calor donde se suelen perder líquidos. Contiene una buena cantidad de potasio, electrolitos y otros nutrientes que podrían contribuir a reducir la hipertensión arterial. En un estudio publicado en la revista West Indian Medical Journal, se encontró que tomar agua de coco puede contribuir a regular la presión tanto cuando está alta como cuando está baja. Los pacientes con presión arterial alta que ingirieron agua de coco tuvieron una reducción hasta del 71%, mientras que los de presión baja la regularon hasta un 29%. Viagra femenino causa polémica. ¿Tienen las mujeres de baja estatura más probabilidades de un parto prematuro? Se lo diré más adelante. Y cirujanos trasplantan riñón por vía vaginal mediante robot. Mire usted el llamado Viagra femenino cuya comercialización fue probada por la agencia estadounidense de medicamentos. La FDA ha generado llamados de alerta sobre sus efectos secundarios. El fármaco ADI de la firma Sproul Pharmaceutical estará destinado a mujeres no menopáusicas con baja líbido o ausencia de deseo sexual. Janet Woodcock, directora del Centro para Evaluación e Investigación de la FDA, advirtió que el consumo de flibanserina, principal componente, puede tener efectos secundarios graves cuando se ingiere, más aún si se mezcla con alcohol. Se necesitará una receta para comprarlo. El componente puede provocar caída de la presión arterial, somnolencia y hasta síncopes. A diferencia del Viagra para los hombres, que incrementa el flujo sanguíneo y se ingiere antes de una relación sexual, la flibanserina actúa a nivel del sistema nervioso central y se toma a diario para notar los efectos, cito esta experta. ¿Qué es la estatura de una mujer embarazada? El doctor Luis Muglia, investigador del Centro de Colaboración en Investigación sobre la Prematuridad de Ohio, The March of Times. Dicho esto, las mujeres bajitas no deben preocuparse de que estén destinadas a dar a luz de forma prematura. El estudio solo halló una asociación entre la estatura baja y el parto prematuro, no una relación causal directa. El estudio aparece en la edición de la revista Plus Medicine, que la estatura de una mujer influye sobre la duración de la gestación independientemente de los genes que ella transmite, que determinan el tamaño fetal. Es un hallazgo importante de nuestras redes de investigación y la primera de lo que anticipamos que será muchas contribuciones genéticas, aseguró este comunicado de prensa. Y bueno, dos cirujanos de un hospital francés trasplantaron un riñón extraído a una donante viva, a una receptora por vía vaginal. Es una única secuencia exclusivamente mediante robot quirúrgico, según fuentes del centro, que califica la intervención de inédita a nivel mundial. La extracción renal seguida de trasplante fue realizada por vía vaginal e implicó a dos hermanas, indica el comunicado del hospital Rangeli de Toulouse, al sureste de Francia. Valery Pérez, de 44 años, donó un riñón a su hermana Beatriz, de 43. Ambas hermanas están hoy en buen estado, declaró el cirujano urólogo responsable del trasplante de este hospital. Realizó la operación con el experto en cirugía urológica con asistencia de robot del doctor Nicolás Domerc. La donante pudo volver a su casa dos días después de la operación. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy en Sexo y Salud hablaremos sobre... ¿Usted está de acuerdo con esta frase? ¿Está completo un matrimonio sin hijos? ¿Quieres saber más de este tema? Acompáñenos. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Carmen Proaño. Ella es médica, psicoterapeuta familiar con especialidad en sexualidad, también conferencista, escritora. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Ofe. Gracias, doctora. Bueno, quizá algunas parejas siempre cuando se casan piensan en, bueno, vamos a ser felices juntos y con la bendición de Dios vamos a tener hijos. ¿Pero qué? Si un matrimonio no tiene en sus planes quizá tener hijos o a lo mejor en sus planes estaba y no pueden tener hijos. De todas formas, el matrimonio es igual a familia completa. Ahora, de si hay hijos o no hay hijos para que lo consideren completo, es asunto ya de cada pareja. Yo leí una noticia, doctora, si son más felices las parejas sin hijos o con hijos y decía que varios estudios han evaluado si la descendencia influye o no en la felicidad de la pareja. Otra vez, depende de cada pareja, porque pueden haber casos en los que la pareja quiere tener un niño pronto, entonces al segundo año ya pueden tener su hijo y son felices y está bien. Pero puede haber también parejas que necesitan un tiempo para acoplarse primero como pareja, para aprender a vivir juntos y entonces cuando sienten ya cierta seguridad en ese sentido, pueden ya embarazarse para traer un niño. Y también está bien, como usted decía al inicio, pueden haber casos en los que queriendo tener hijos por alguna razón no pueden, ya sea que él o ella presenten infertilidad. Y también depende de ellos, depende de cómo tomen esa situación si es que llega a ser sorpresiva, en el sentido de que se consideran una familia completa o no. En esos casos puede haber la posibilidad de adopción de un niño y aún así las parejas o uno de los miembros de la pareja puede llegar a tener problemas porque no llegan a sentir como suyo el niño adoptado. En cambio hay otras personas que son felices, es la dicha más grande, pueden tener hijos biológicos de ellos y aún así tienen hijos por adopción. Yo he escuchado que a veces hasta estos niños por adopción se llegan hasta a parecer a los papás. Así es, es que es el vínculo afectivo que puede llegar a formarse es muy fuerte, es muy genuino y de veras que pueden llegar a parecerse físicamente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la Biblia, un matrimonio, aún sin hijos ya es completo. Así dice la Biblia, quien ha encontrado esposa ha encontrado el bien. Y los hijos son una bendición sobreañadida, ¿no? Dichoso el hombre que llene su aljaba de hijos. Entonces, depende de cada persona, depende de cada pareja. Así también como puede haber casos en los que las personas por consenso puedan llegar al divorcio por ausencia de hijos o aún. Pero no sería una justificación, ¿verdad? Depende de cada persona. Hay casos en los que se rompen noviazgos, desacuerdos en tener o no tener hijos o porque de alguna manera llegan a enterarse de infertilidad de uno de los dos. Entonces, las reacciones de las personas frente al hecho de tener o no tener hijos son muy personales. Yo no creo que podamos encasillarlas. Y finalmente es asunto de cada persona y Dios. Sí. Y yo creo que Dios sí puede hacer milagros, tanto el milagro de la fertilidad como el milagro de la adopción también, porque eso también es otro milagro. Y hablando de esto, doctora, cada vez más en nuestra actualidad, las parejas y más frecuente esto en Estados Unidos y en Europa, pero también en Latinoamérica, las personas priorizan su carrera y su relación de pareja mientras retardan lo más posible la paternidad hasta que finalmente o la aceptan o la descartan. Así es. Efectivamente, lo que usted dice en nuestra América Latina también se ve, ¿no? Las parejas se casan y pueden permanecer algunos años sin hijos o definitivamente en el transcurso del tiempo deciden no hijos, porque también hay personas que no quieren tener hijos y también está bien. Yo creo que es una decisión que ambos deberían tomar, ¿verdad? Así es. Con la bendición de Dios también. Exacto. Con que sea en consenso entre los dos y teniendo de director a Dios. Muchas veces, quizás siendo muy matemáticos o a lo mejor muy afirmados o afianzados en las cosas materiales, solo hacemos cuentas, ¿no? Y decimos, bueno, un hijo, a ver cuánto me va a costar financieramente, emocionalmente, espiritualmente, porque un padre y una madre nunca terminamos de ser padres. Así es. Así es. Una vez que... Se toma la decisión. Sí. Una vez que vino el hijo, nunca dejan de ser papás ni mamás. Nunca. Nunca. Y a veces yo veo que algunas de estas parejas no llegan a tener hijos, pero llegan a tener una mascota, ¿no? Sí. Entonces, lo que no, quizás sus afectos paternales los descargan también. También. En la mascota, así es. Sí. Sí. Y sabe que cada vez es más frecuente eso. ¿Por qué se da, doctora? Por diferentes, diferentes motivos. Porque, como usted dice, es menos costoso. Aparentemente. Aparentemente la mascota. Porque es, a lo mejor implica menos responsabilidad, ¿no? También porque por alguna razón deciden no tener hijos o es una forma de aceptar la infertilidad de ellos como pareja. Sí. Dentro de este tema, cabe muy bien si la mujer se sentirá realizada aún sin la maternidad. Por estos supuestos de que, desde que somos niñas, cuando nos regalaban muñecas, jugábamos a ser mamás, etcétera. Sí. Sabe que eso también está cambiando en las diferentes culturas. Sin dejar de lado, sin quitarle valor a la maternidad para el común de las mujeres, diríamos. Sin embargo, cada vez más y más mujeres, desde su juventud, empiezan a ver formas de autorealización en otras dimensiones de la vida. Por ejemplo, en la profesión, por ejemplo, el servicio social que puedan prestar como personas, como profesionales. Y entonces eso está cambiando también. Ya la forma de pensamiento en ese sentido está cambiando. No todos estamos llamados a ser padres. No, no todos. Cierto es que Dios diseñó el matrimonio. Sin embargo, no es obligatorio que todo el mundo se case. Y me parece que eso es bueno, ¿no? Porque la gente, cada vez hay más gente un poco más feliz en la vida. Porque ha encontrado cómo ampliar su horizonte en el que puedan sentirse felices. Y de alguna manera, tanto hombres como mujeres siempre tienen algún pariente cercano, ya sea un sobrino, ya sea a lo mejor algún, alguna personita que pueden adoptar en ese sentido como sus hijos o como esta persona que pueden darle una mano en ese momento de necesidad. Sí, sí, sí. Pensemos en que si las personas no pueden tener hijos, no quieren tener hijos. Y si necesitan, pensemos, Dofe, que ahí está Dios para hacer los milagros de diferente manera, ¿no? Y por eso generalmente, o con frecuencia, no sé si generalmente, pero con frecuencia estoy acortándome de lo que yo veo. Las personas que no tienen niños biológicamente hablando, se dedican a actividades que tienen que ver con el servicio a niños, ¿no? Entonces, por eso digo, es Dios mismo el que va proveyendo a las personas, las circunstancias que las personas necesitan para su realización como personas. Hombres o mujeres, sean mamás o no mamás, o papás o no papás. Qué bueno saber que con Dios siempre estaremos realizados y podremos ser un matrimonio completo aún sin hijos. Aún sin hijos, así es. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias también a usted de nuevo. Y gracias también a usted, amigo y amiga, por estar día a día con nosotros. Hasta una próxima entrega. Ciudad Médica, un espacio para tu salud. ¡Gracias!